Dime que me extrañas y que me amas Tono cuando van a hacer un cover de alguna canción Que eso sé que muchos Se confunden un poco como es la historia Y les voy a explicar más o menos como es Así que nada, sin ir más lejos vamos a pasar a computadora Y vamos con el video Bien amigos, acá estoy con el FL Studio abierto Estoy en la consola del FL Studio Primero quiero aclarar algo Que ustedes tienen que saber Es que el autotune es un proceso Que va a ir en la cadena de mezcla Generalmente va en la cadena mezcla Y en este caso lo vamos a agregar a la cadena de mezcla Claramente como es un proceso Lo que sucede es lo siguiente Entra el audio, o sea, entra lo que nosotros cantamos O hablamos Lo procesa la computadora y lo vuelve a sacar Eso significa que va a llevar cierto consumo A nuestra computadora El hecho de usar el autotune Y más si es en vivo ¿Cuál es la diferencia de trabajar el autotune en vivo O en postproducción para la mezcla? En realidad es el consumo que le vamos a dar a la computadora ¿Qué pasa? Nosotros en vivo sí o sí vamos a tener que trabajar con un buffer bajo Ok, para no tener latencia Yo eso lo expliqué en un videito Que si quieren se lo dejo por acá arriba Sobre buffer y latencia Y por qué, cuál es la diferencia de hacer Mucho consumo de CPU o menos consumo de CPU Y la latencia, más que nada Sin ir más lejos acá nosotros tenemos que trabajar con latencia baja Porque nosotros cuando cantemos o hablemos Queremos que nos devuelva el audio al toque Ok, o sea que ese proceso tiene que estar rápido en la máquina Para que nosotros cantemos, nos afine y vuelva para atrás El audio, espero que se haya entendido Bien, sin ir más lejos y sin aburrirlos Vamos a ver un poquito cómo es el tema Primero que nada, obviamente que hay que tener una interfaz de sonido Por lo menos, no importa cuál sea Pero más que nada para conectar el micrófono, obviamente Para que cree el proceso Vaya a la computadora, la computadora termine de procesar Y eche para atrás Vuelve la tarjeta de sonido y nos saque el audio Para eso es que nos va a funcionar la tarjeta de sonido Bien, nosotros primero que nada en el FL Studio Lo que tenemos que hacer es obviamente Entrar a configuración de audio Dentro de la configuración de audio Obviamente tenemos que seleccionar acá La tarjeta que estemos O la interfaz de sonido que estemos usando Justamente para entrarle al micrófono En mi caso de la Focusrite USB A Si es esta Bien Ya está configurado Otra cosa importante que es lo que yo le decía recién Y acá le voy a explicar un poquito más medio por arriba Pero para no confundirlos En la configuración esta Bien Que en realidad puede ser que se los muestre de diferentes formas Dependiendo de la tarjeta Pero no importa Donde diga Buffer Size Ok, lo que dice acá Buffer Sí, como dice acá Tamaño de buffer Cuanto menos Es lo que yo le decía No vamos a tener ningún tipo de latencia O sea, no vamos a tener delay El audio va a procesar Y va a volver lo más rápido posible Para eso Cuanto mejor sea la computadora Menos posibilidad que se nos arranque a trabar Bien Otra cosita Depende de la tarjeta de sonido También puede ser que dependa de que Las opciones de tamaño de buffer Que nos dé Acá La configuración Bien En esta tarjeta Por suerte Una tarjeta que se banca Buffer bastante bajos Y como la computadora Es una computadora relativamente buena Se banca Que yo le ponga en 16 Y cargar el Autotune Y algún plugin más Sin ningún problema Pero no en todas las máquinas pasa eso En máquinas puede ser De que ustedes tengan O se cierre Todo el estudio O le dé algún tipo de Quilombo Puede llegar a pasar ¿Ok? Ustedes vayan probando Cuanto menor Mejor Porque si no se van a dar cuenta Que van a hablar con el Autotune Y va a tener una latencia Que va a ser prácticamente Imposible cantar ¿Ok? Yo lo dejo en el mínimo En mi caso Ya está listo Y listo Cierro Bien En el caso del FL Studio Que es más o menos En todos los DAW iguales Lo que tenemos que hacer Es elegir un canal de la consola Por ejemplo Acá el No sé El 20 Perfecto Después que elegimos El canal de la consola Acá a la derecha arriba Acá donde dice None Le damos click Y elegimos La entrada Que vamos a usar De la tarjeta sonido Acá a ustedes Dependiendo de la tarjeta sonido Les va a aparecer la entrada Yo en este caso Este micrófono Lo tengo en la entrada 2 Input 2 Ok Así que le voy a dar click Bien Y ahí van a ver Que automáticamente A ustedes ya le va a levantar Este micrófono Y van a poder hablar Por este micrófono Es más En este momento Yo si hablo por este micrófono Observen Ahí Hola Bueno técnicamente Me están escuchando Y ahora estoy hablando Por este micrófono Bien Que es un micrófono Que está entrando Lo procesa y sale Por más que no tengo Ni un proceso Pero en realidad Ya está entrando la máquina Y volviendo a salir Lo que yo les decía hoy Que quiero que vean Es que si yo vengo Acá A opción Entro en audio Cambio el buffer Creo que me quedó En segundo plano Acá me quedó En segundo plano A ver si lo puedo poner En primer plano Ahí está Cambio el buffer Y lo pongo por ejemplo En 1024 Observen Hola 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 Hay tremendo delay Es más Si ahora ustedes ven Y yo les dejo Como entra por ese micrófono Se van a dar cuenta Que hay un delay Y ese delay Es justamente eso Está entrando Procesa y vuelve Pero está usando CPU Demasiado Y tenemos este tipo de delay Ok Vamos a volverlo 16 Listo Ahora como ven Estoy prácticamente Sin latencia Ok Voy a seguir con ese micro Un poco más Y así les voy mostrando Como sigue acá la cosa Bien Vuelvo a este micro Acá Es lo siguiente Acá en realidad Ya estamos Como ven Es solo cargar En realidad Lo que nosotros Queremos usar Y ya se procesa Automático No es solo el autotune Además el autotune Podemos poner rever Podemos poner lo que queramos En este caso Vamos a poner el autotune Bien Está el autotune cargado Y ahora Observen Si yo agarro Voy a configurar acá Voy a subir acá Yo si vuelvo A este otro micro Van a ver que ya Se escucha con autotune Observen Hola chicos ¿Cómo están? Bien Ya vieron que el autotune Quedó funcionando Ok Y se escucha Ahora Les voy a mostrar Una cosita rápida Ya les he explicado esto Pero acá arriba Yo tengo otro video Que si quieren ver un poquito Cómo funciona más el autotune Con otro programa De afinación También se los dejo Por acá arriba Pero ahora vamos a ver Un poquito acá El autotune Acá es el tipo de voz Si sos más soprano Si sos más alto tenor Bien Voz más grave de hombre Masculina Un instrumento O un bajo Está generalmente Que mejor funciona La mayoría de las voces Andan por alto tenor La mayoría de las voces normales Después acá tenemos La nota El tono Ok Ese es el tono Que vamos a usar Y acá el tipo de escala Que vamos a usar ¿Está? Mayor, menor o cromático ¿Está? ¿Qué significa? Obviamente que una escala mayor Si ponemos Nos va a tomar Como referencia Las tres notas Del acorde O las tres notas Del acorde menor O cromático En cromático lo que hace Es tomar referencia El tono nomás Y lo hace cromático O sea Lo toca de una nota Bien No sé si me expliqué Me supe explicar Pero bueno Esto no es tan importante Se lo voy a mostrar De otra forma Vamos a buscar En internet Y les voy a Mostrar un poquito Cómo sería la cosa Acá yo ya tengo cargado Que les voy a mostrar Acá yo ya tengo cargado Observen Esta es la pista De la sesión De Kea En realidad es un remake De la sesión De Kea Escuchen Ubicando Bueno No sé si conocen O no conocen Pero en fin Ahora les voy a mostrar Una página en internet Que está muy buena Para saber los tonos De las canciones Ya existentes Ok Observen Vamos a internet Y la página se llama Así como están viendo En pantalla Tune Tunebat Así Tunebat Punto com Cerramos todo esto Y yo voy a buscar Justamente a Kea Vamos a buscar La canción esta Que tengo la pista Y vamos a poner Kea Y Bizarrap A ver si me lo encuentra Acá está Kea Bizarrap Como ven Acá está bueno Hasta los BPM Los marca Y acá dice G mayor Que vendría a ser Sol mayor ¿Estamos de acuerdo? Entonces bueno Vamos al FL Studio Vamos al Autotune Que acabamos de agregar Y venimos acá Al Key Y le ponemos La G Que vendría a ser Sol Y acá en escala Ya está en mayor Que hoy yo lo cambié Ya está en mayor Que era tal cual Nos decía Acá nosotros La página Bien O sea que Ahora técnicamente Si yo Pongo play El Autotune Estoy ya en el tono Otra cosita Acá es más o menos En realidad es para darle Fuerza o menos fuerza O sea es más intensidad El Autotune Y menos intensidad Bien Esto es similar Esto que como que lo hace Cuanto más lo suba También es más Desimulada La La voz robótica Cada vez más Hasta que llega un momento En que directamente No, ni se nota El Autotune Yo igual eso lo expliqué En el otro video Que tengo sobre Autotune Y Melodyne Así que cualquier cosa Vayan ahí Para Si quieren como que Meterse más a fondo En el Autotune Pero bueno Así que vamos a escuchar A ver cómo sería esto Y cómo vendría a hacer esto Si canto arriba de esta pista Con el Autotune En vivo Ok, voy a poner play Y voy a flashear Que acá con el Autotune Ok, ya puse en G Como decía la página Y voy a poner la letra De la canción Porque no la sé A ver Ok, voy a dejar la letra Mientras que Pongo play Y vamos a cantar A ver qué onda Dime que me extrañas Y que me amas Aunque no sea cierto Dime que me extrañas Y que me amas Aunque no sea cierto Ok, amigos Transpire Transpire Calor, calor Espero que hayan entendido Pero está bastante fácil Y sencillo En realidad Si quieren hacer un cover La mejor forma y fácil Es esta Como se lo mostré Buscan Se fijan Ponen el tono Y ya está Y dentro de poco Voy a hacer otro dedito Para saber si es una canción propia Una canción que nosotros componemos O lo que sea O un beat de internet Y que no saben qué tono También Para mostrarles cómo vendría a ser Pero eso voy a hacer otro dedito Muy en breve Así que nada Espero que les haya gustado este video Dale like Como siempre Suscríbete Me hace un favor tremendo Y sin ir más lejos Muchas pero muchas gracias